La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. La celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no salgas muchacha. Hay un virus afuera, el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, ese coronavirus no te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de estas sale. Tú sí que vales. Es el momento de decir hermano que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha. Hay un virus afuera, el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, ese coronavirus no te metas en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, es por tu bien, es coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, el coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y eso se me da. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Hay una más familia, quédate en casa. Y eso se me da. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.